Vamos a entrar rápidamente con la visita que ha iluminado la mañana y el estudio acá con la señora Raquel Báez, madre de Juan Pablo Ayala, fallecido el 3 de agosto del 2011 por Malapraxis en la Clínica de Langello. ¿Cómo estás Raquel? ¡Qué felicidad tenerte nuevamente acá! ¡Ay! Hola chicos, la verdad que le agradezco, le agradezco un montón por el tiempo, por el espacio. La verdad que en realidad no caigo, estoy shockeada de todo. Sé que di un paso importante, es un paso importante, me queda todavía por caminar bastante, pero estos tres años, siete meses, trece días y diez horas fueron, es como digo yo, el 3 de agosto del 2011 fue mi peor pesadilla, pero si esa pesadilla aguanté todo este tiempo hasta hoy, tener un poquito de alivio a mi corazón, vale mi lucha. Hoy estábamos hablando fuera del aire cuando Raquel recién arrancó y entró al estudio, de que es impresionante la repercusión social y en la sociedad que ha tenido esta última novedad en la causa, de que finalmente han imputado por homicidio culposo a los médicos de la clínica de Langello. Exactamente. Como decía yo, yo siempre dije mi verdad. Sé que es cierto, uno es inocente hasta que muestre como es, que se muestre como yo la prueba. Mucho, no sé de ley, pero dije que yo me propuse a salir y contar mi pesadilla, vamos a ser así, y esperé para que hoy tenga dos doctores imputados. Como digo yo, creo que hay más, no es que creo, estoy segura, sino es la justicia la que tiene que determinar. Y agradezco, o sea, es mi esperanza, es mi esperanza. Yo del, Juanpi fue el 13 de agosto del 2011, el 4 de agosto, esa mañana con Juanpi, yo teniéndole a Juanpi en una sala velatoria fui a hacer mi denuncia, denuncia penal. Que a Juanpi me lo han matado, la clínica, estos doctores, que no hicieron lo que tenían que hacer, que a Juanpi se descuidaron, que a Juanpi me abandonaron, que a Juanpi miles de palabras puedo poner. Y estoy segura. Y hoy sigo sosteniendo la misma cosa. ¿Cómo recibió la noticia, Raquel, de la imputación de estos médicos? O, ese fue el, cuando yo voy al estudio de mi abogado, que es Daniel Cacace, que creo que él es mi puntapié definitivo de más allá de que yo, como mamá, sin él tampoco, hoy por hoy llegaría esto, porque, y me cuenta y me dice, y es como que me agarró esa piel de gallina y salir de ahí, yo que antes, me río, te voy a contar la verdad, es buscar a mi psicóloga, a mis compañeras, le digo yo, que son las que me, que todo estos tiempos y me siguen llevando para saber, la verdad que no sabía para dónde correr, y llorar, y ir, y lo primero, contarle a mi mamá, a los hermanos de Juanpi, que mi mamá es, ya tiene sus 76 años, que para mí es una genia, y los hermanos, y compartir todo esto, y compartir con... ¿Cuáles son los nombres de los doctores que están imputados? Pablo Romano, que es el clínico general, que sería el médico, como digo yo, el médico que ese día, que a Juanpi es lo interna, y que hoy por hoy puedo decir que él es el que me da de alta, Juanpi, que el doctor Montoya, en una testimonial, que hoy puedo decir, él nega de que a mí me dieron el alta, que yo por mi propio medio saqué de la clínica del Ángelo, porque no estaba de acuerdo con la atención, pregunto, y me voy a seguir preguntando, yo como mamá, si no estaba de acuerdo, ¿volvería otra vez a la misma clínica? Una hora después, tengo pruebas, de que sí, que me dieron el alta, es la justicia el que va a determinar, presenté, y el doctor Molina es el que me operó, yo como mamá, afirmo, ellos se descuidaron, no atendieron a Juanpi, el doctor Molina, 25 horas después de haberla hecho la primera cirugía, no vino a verle, no vino a verle, Juanpi, 25 horas de la primera cirugía, no tuvo curaciones, nada, nada, yo esa es mi verdad, querés que te diga, el que quiera creer, crea, pero yo, no voy a, no sé, como la justicia es el que tiene que decir, si sí o no, pero hasta el último día, voy a seguir sosteniendo lo mismo, como le dije el otro día, a un colega, como, digan lo que digan, hagan lo que hagan, sigo sosteniendo mi verdad, esta es mi verdad, sé que es la justicia, creo en la justicia, por eso llegué y estoy acá, y voy a seguir, voy a seguir, como es, pero estoy segura de que sí que cometieron ese, ese malapraxi, ese error médico, es error médico, abandono de persona, abandono, le abandonaron, yo, yo, llevé estos, 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 estos tiempos también, sé que no, no, no hay prueba, pero, este, en qué sentido, de que, dijeron de que Juan Pí, falleció por, por sobredosis, por abstinencia, Juan Pí no murió, por sobredosis, ni porque estaba drogado, ni porque estaba en abstinencia, Juan Pí no murió, porque fumaba, ese es un error, o, o la otra parte, que quiso, ensuciar el nombre de Juan Pí, si lo ensució, bueno, pero acá está mamá, porque esta mamá, se siente orgullosa, de Juan Pí, que sabe bien, quién era, Juan Pí, y cómo era Juan Pí, yo, como mamá, digo eso, pero, creo que el 90%, de toda la sociedad de Formosa, sabe quién era Juan Pí, y con eso, a mí me basta, y hoy, estoy de pie por eso, vi, que usted publicó, en su red social, por supuesto, esta noticia, y puso, hoy tengo un poco, de alivio, en mi corazón, si sacó un poco, una mochila, o sea, una parte de la mochila, exactamente, eso que decía yo, ayer estaba hablando, con, con, con las chicas, con las madres, que también es, pasamos por el mismo dolor, pero, pero diferente, con la sendera estrella, y le decía que, yo mi cruz llevo, porque Dios me puso esa cruz, y creo que Dios me pone esa cruz, y sigo llevando, pero, cruz, con orgullo, con fe, con mucha fe, pero esa resolución, a mí, me sacó una mochila, una mochila que llevo, yo sé que mi cruz, voy a seguir llevando, porque, creo en Dios, creo en la Virgen, y, y, estoy por eso de pie, pero sí, es verdad, me saqué, esa mochila, ¿cómo, cómo fue la reacción, de, de, de tus allegados, de tus familiares, de tus hijos? Hay una, a mí me hace llorar, tengo un hermano de Juanpi, que tiene 16 años, ¿Nicolás? No, Nico es el que, el que, casi mellizó con él, y yo, y el otro, Javier, y mi, o mi hija, que no la tengo acá en Formosa, pero, ellos expresaron, a través del Facebook, y como decía, yo me río, y me dice, papá, no exagere tanto, que mi mamá, es una genia mamita, mamote, queremos, y vamos todo, por nuestra justicia, de nuestro hermano, yo pienso que, ellos son lo que más, yo, sin ellos, hoy le decía, a un doctor, que fui, estoy con un temita, y le decía, que, ellos, ayer, por ejemplo, Juanpi no está, yo me dedoqué a Juanpi, y sigo, pero tengo uno de 16, que es una edad vulnerable, y, de todo el, 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 el peso que tengo sobre mí, y de hacer cosas, hoy me dice, mami, eh, sabe que, se me manchó mi remera, blanca, y le, con qué, con tinta, me dice, bueno, eh, Juanpi, Juanpi, en abuel, le digo, este, no sé, cómo sea, arreglarlo, solucionarlo, pero vos igual, vas al colegio, o sea, trato de ser mamá, de ello, y seguir otra vez, Nico hoy, haciendo, eh, cola, eh, para hacer unos trámites, en el correo, eh, es un plato, pero, a qué quiero llegar, de que ellos son, mis pilares, y que estoy, y que ellos, eh, me sostienen, me sostienen, mi mamá, mi hermana, mi mamá, tengo una hermana de corriente, que ella siempre me acompañó, eh, desde allá, de la distancia, mi hermana acá, mi sobrina, mi sobrino, un sobrino, no podía creer, me llamó, leyendo el diario, llorando, fue, fue muy lindo, de parte de ellos. Y vos nos contabas, que recibías mensajes, llamadas de gente, que ni siquiera conocías. Ni siquiera conocía, exactamente, ni siquiera conozco a la gente, que me llamó, y agradezco, miraba mi muro, de todas las visitas, me gusta, de todos los compartidos, que tuvo, de gente, que yo no conozco, no solo acá en Formosa, le voy a decir, yo como mamá, de, 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 de Madre del Dolor, un mensajito privado, tengo gente de México, Venezuela, que, familia, que pasaron por las mismas situaciones, pero del otro lado, vieron, compartieron mi, 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 o sea, mi alegría de una u otra forma, y eso fue grande para mí. Raquel, entonces, son estos tres médicos los que quedaron imputados, el doctor Romano. No, el que están imputados, Pablo Romano, y Carlos Gabriel Molina, que es el, es el que lo operó, sí, los únicos, todos, y el, Montoya es el dueño de la clínica, es el director de la clínica, la verdad que, pero él siempre salió a los medios, él fue el primero que salió a los medios, primero, este, diciendo, saliendo a, vamos a decir la verdad, a Querétapá, digo yo, de ese día, él es el único, que salió de Maya, a querer insinuar algo, bueno, está todo bien, y, y a, a, a que yo le molestaba de mi marcha, de, de, de lo que yo hacía, de Juanpi, y otra, que yo me acuerdo bien, también saber que fue, que me acuerdo patente, que Montoya había dicho en una declaración jurada, en una declaración, quiero decir, periodística, de que ellos no estaban, no tenían, que la clínica no tenía un aparato suficiente, ni para, para, para ver tipos de esos casos, eso es, o sea, todo eso yo, me lo vengo, guardando, dentro mío, es, esa es mi impotencia, pero hoy puedo decir, Juanpi no, murió, por sobredosis, Juanpi no, se drogaba, Juanpi no murió, porque estaba en abstinencia, Juanpi no murió, porque fumaba, Juanpi, murió, por la malvigencia, de los médicos, de la clínica, del ángelo, y ahora, que queda en la causa, está la imputación, está la imputación, ellos hacen sus testimoniales, el lunes, el lunes 16, de la hora de marzo, el doctor, a las 8 de la mañana, y el doctor, me animas a las 9, que ese, ese día es, o sea, yo hasta el 16, parece que no voy a dormir, no voy a descansar, yo, voy a ir, voy a estar presente, no voy a estar, eh, presente en las testimoniales, no sé si, eh, por ley, sino por, por mí misma, creo que mi abogado, me puso un, para un poco, pero, desde afuera, sí, desde afuera, sí, desde afuera, voy a estar. Fue el juez, eh, Enrique Guillén, quien, el juez, que, que dispuso la, la indagatoria, la imputación, por homicidio, por homicidio, culposo, es, 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 exacta, mala praxis, de, 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 todo lo que, de las pruebas que fui, tengo testimoniales, tengo, es como, eso también quería decir, y permíteme que diga, sé que todos los médicos no son iguales, yo tengo colegas, eh, de, 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 de los doctores que atendieron a mi hijo, excelente, no todos los médicos, pero sí, llamado a atención, sé que, yo soy formoseña, con orgullo, pero hay médicos, hay médicos que, 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 que no, que no vale estar, y que te atiendan, entonces hoy es más, mi bandera, mi lucha, mi, mi todo lo que tengo dentro de mí, otro Juan Pinó, otro Juan Pinó, otro Mabel, Mabel Olazar, que falleció en la clínica del Ángelo, sé que hay mucha gente, pero bueno, yo por esa gente, creo que hoy, voy a estar de pie, y voy a seguir, se le prometí a Juan Pinó, como le decía anoche, ayer, y debe estar orgulloso de tu hijo, sí, yo sé que, porque Juan Pin sabía cómo es mamá, mamá se va, mamá es segura, mamá dice la verdad, quizás muchas veces también reprochamos al tiempo, decimos tenemos que esperar, me acuerdo, una entrevista del año pasado, cuando ya era diciembre, venía la salida comercial, usted estaba muy preocupada por, por el caso, no recuerdo bien, claro, 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 historia clínica que fue de los tacos de Juan Pitaco, le digo, son las muestras que a Juan Pinó le sacaron a hacerse la autopsia, y eso es volver con una resolución, y justo una semana antes, lleva los peritos de, o sea, el informe directamente de la corte, que fue, o sea, aguantar otra vez un mes, dos meses, y a llegar hoy, como decía, marzo, y sigo repitiendo, tres años, siete meses, diez, no, trece días y diez, diez horas, esperar al dieciséis de marzo que tenga un culpable, yo digo, son culpables, ellos hicieron, ellos, yo como mamá, pero, la justicia es el que tiene que determinar, vamos a estar seguramente acompañándola a Raquel, ese dieciséis de marzo, este, donde van a estar dando las testimoniales, el doctor Pablo Romano y el doctor Molina, para ver, ya estamos, falta muy poco, yo creo que se ha llegado al, 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 al momento crucial, en el que todo estaba esperando, donde se impute de una vez y por todas, a las personas que puedan, o que probablemente sean los responsables del, de la muerte de Juan Pia, así que, de acá en más, falta muy poco, o sea, un paso más que importante, un paso más que es importante, y la verdad que siempre es grato escucharte, porque da cátedra de la lucha que debería tener cualquier madre por sus hijos, así que, es lindo ver, es lindo sentir, hace muy poco tiempo, estuvimos, tuvimos una entrevista también con Silvina Facio, que le había escrito una carta del Papa, el Papa Francisco le contestó, le llenó de bendiciones, y las lágrimas que derramaba Silvina Facio, eran un poco de alegría, y también brindaban más fuerza, como usted lo está haciendo ahora, ya no son lágrimas de dolor, sino que son lágrimas de una madre con garras. Sí, es cierto eso, es, es fortalecedor, es la esperanza, la esperanza que pueda tener, de, 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 de todo esto, del pasito ese, yo sé que nadie me lo va a devolver, a tolerar mi Juampi, nadie, nadie, pero, acá estoy. Y está salvando a muchos otros Juampis, te digo, Justamente, para no tener, permitime, quiero invitar, además ya, Sendero de Estrella, estoy en el, con la chica, y porque, y invitar a la gente que pasó, o que tiene esto, de, cual fuere la situación, pero entre familia, que pasamos por eso, entendemos nuestro dolor. El domingo, se hace la, la, la caminata de oración, y hacemos un vía cruzi, desde el, desde el lugar de Junín, y Julia Roca, salimos, a las 19 horas, como siempre, este, caminando, en oración, hasta la catedral, así que, invito, ¿cuál es qué día? El domingo, 15, el 15 de marzo, hacemos la caminata, con Sendero de Estrella, por supuesto, van a estar las banderas, de cada uno, de nuestra, de nuestros, y la de Juan, con más garra, y con más ganas, y acompañar, pedir a la gente, que nos acompañe, y que salga, que, 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 no es, no es un, no es un, una marcha, sino es oración, y pedir justamente, por la gente, de que, nuestros angelitos, así que, quiero agradecer, el espacio, a ustedes, a, a cada uno, gracias, gracias, gracias a la gente, gracias a los amigos, de Juanpi, es un montón, a la gente, que tengo que agradecer, pero especialmente, los amigos, mi familia, al grupo SCAO, de San Francisco de Asís, al grupo RCC, de la renovación carimática, a los amigos, de la vida, como dice, a mi vecino, a los vecinos, de Juanpi, que me imaginaba, siempre tomando, el tereré, ahí en la esquina, la vereda de mi casa, de mi mamá, sería, a eso, gracias, gracias, y a la gente, que no me conoce, y que Dios, me dio el apoyo, y me da, gracias, 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 gracias Raquel, y seguramente, el lunes, vamos a estar presentes, ahí también, acompañando a Raquel, la testimonial, Raquel, muchísimas gracias, y sabes que no estás, solo en la lucha, que nosotros, como medio de comunicación, y en lo personal, Guillermo, yo y todo el equipo, te acompaño. Lo sé, gracias chicos, y buenos días, y bendiciones para todos.